Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y átense los machos, si están sentados, siéntense bien, no estén medio sentados porque se van a caer del sillón de las noticias que les vamos a traer. Atención, el gobierno del tirano Maduro que ha detenido a dos españoles en Venezuela y dicen que ahora son agentes del CNI. Vamos a ver el siguiente vídeo. Los dos detenidos en las últimas horas en Venezuela y a los que el ministro del Interior de este país, Diosdado Cabello, ha acusado de tener vínculos con el CNI, no pertenecen a los servicios de inteligencia españoles. Según han asegurado, dos fuentes gubernamentales. La embajada en Caracas ha enviado una nota verbal al gobierno venezolano. Pues amigos, había problemas con el vídeo. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mi guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Han detenido a dos españoles que ahora lo relacionan con los servicios secretos de españoles cuando, bueno, cuando lo que está claro que la conexión Caracas-Madrid es evidente por medio de Zapatero y con un Sánchez sumiso a las decisiones del tirano Maduro, ¿no? Así es. En mi opinión es una locura. Es cuánto vale el show del régimen, ¿no? Porque no solamente lo del caso de los dos españoles que estaban tomando fotos en Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho es un sitio muy alejado. Es un sitio donde todavía hay indígenas. Y lo sé de buena fuente porque mi mamá fue médico rural de esa zona muchísimo tiempo. Entonces el mensaje es primero a los españoles no vayan a tomar fotos en Venezuela porque los pueden considerar espías. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Después hay una denuncia de una cantidad de armas y pensemos un momento, ¿quién puede estar con tantas armas dentro del país si no hay gente del régimen? Entonces, claramente, esto es cuánto vale el show del régimen. La pregunta surge porque ¿hasta qué punto se puede mantener estas narrativas sin comprometer las relaciones diplomáticas y los derechos humanos de los involucrados? Recordemos que las organizaciones internacionales se pronuncian altos comunicados, altos pronunciamientos, lindos discursos, pero no hay acciones, no hay fechas límites. Entonces vemos la estrategia del régimen de la siguiente forma. Uso de enemigos externos, acusar a potencias extranjeras de conspiraciones para desviar completamente la atención. Después la represión interna, silenciar opositores, medios de comunicación, ciudadanos, militares, policías, activistas de los derechos humanos. Luego la consolidación del poder, fortalecer el control sobre las instituciones. Por supuesto la propaganda que crea esta falsa narrativa porque ellos abrazan la soberanía y resulta que desde hace muchísimos años Venezuela dejó de ser soberano porque justamente hay fuerzas externas de otros países como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, narcotráfico, terrorismo. Todo esto es con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Ahora, unos dicen, y lo he leído en medios de comunicación y esto es bueno decirlo, que esto demuestra la vulnerabilidad del régimen venezolano frente a la creciente presión internacional. Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto lo que refleja es que el régimen hace lo que le da la gana, no le importa nada, y los organismos internacionales siguen pronunciándose con palabras, que las palabras se las lleva el viento lamentablemente. Las detenciones de supuestos espías fortalecen la retórica de esa soberanía de la que hablamos. Ahora, yo lo que quiero aprovechar en esta oportunidad que me das la pantalla, sin duda alguna, más del 80% de la población venezolana quiere afuera el régimen, que lo saquen. Eso con seguridad es así, pero no en este show montado por el régimen. El problema, y esto reafirma una vez más, que el problema no solo lo tenemos en Venezuela, el problema es global. Quiero leer dos tuits. El primero es el siguiente, que dice, Última hora, el teniente coronel Guillermo Beltrán se une a Eric Primes, al comisario Iván Simónovich y al movimiento Ya Casi Venezuela para derrocar al tirano genocida Nicolás Maduro de Venezuela. Yo me arriesgué, tomo cualquier opción para liberar Venezuela. Ese es el primer tuit. Bueno, quiero que me comentes este tuit. Sí, hay una difusión en redes, esa difusión que acabas de leer es en redes. Yo, viste que yo hago mi análisis en base a los hechos y cuando pase algo realmente lo confirmaré. Hasta ahora es una difusión en redes, pero hay un refrán muy claro que perro que ladra no muerde y a mí me parece que es ilógico que si van a hacer algo contra el régimen tirano lo estén anunciando en redes. Esa es una cosa, una opinión personal, pero vamos a ver, ojalá que sea algo, no lo sé. Pues te voy a seguir leyendo la última hora de estos tuit. Dice, se espera que hoy se revele toda la información sobre el movimiento Ya Casi Venezuela, encabezado por Eric Primes y Iván Simónovich y que busca derrocar la dictadura de Maduro en Venezuela usando la fuerza legítima. Bueno, ¿sabes qué? Esto lo he estudiado un poquito más. Primes, lo que está haciendo, él antes tenía una gran fuerza militar, pero está ejerciendo el cazarrecompensa, que en Estados Unidos no es una cosa ilegal. Él va por las cabezas en los 15 millones de dólares de Maduro. Yo le pediría a Primes que no solamente se enfocara en Maduro, sino en todo el régimen. Hay un montón de gente que está detrás del régimen conocido, sino que por favor no se dedique solo a uno, sino que aproveche, si va a ser algo, que te extermine con todo. Y perdón, pero es mi deseo. Pues, Azabache, esperemos, esperemos. Aunque las cucarachas son duras de matar, pero hay productos que se acaban con ellas. Así es, así es. Estamos aquí cruzando los dedos. Un fuerte abrazo y quiero que te despidas, como siempre, con ese grito de guerra que nos da tanta energía a todos. Claro que sí. No sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, arroba Zabache Online. Gracias, gracias Distrito TV, gracias Mundo Rojo, gracias a ustedes, a ti, por este espacio y ser caja de resonancia de todo esto. Y recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Y, señores, una pregunta abierta. Bueno, primero de todo, si Prens actuara, ¿sería legítimo utilizar la fuerza para acabar con un régimen comunista asesino y genocidal? Sí, a mí yo no soy amante de la guerra, ni creo que la guerra es una calamidad, pero en el momento dado todos sabemos que o te defiendes o te matan, o te convierten en un paria. Entonces, yo soy de la opinión que, contra este régimen, efectivamente, el uso de la fuerza es legítimo. Moralmente está resuelto hace siglos y la moral no ha cambiado, no es una verdad relativa como la que sostiene Sánchez. Y el tiranicidio, hubo un español de la escuela de Salamanca, que dejó claro que se ajustaba a la moral. Es que, más, el daño que está haciendo... Bien, en Estados Unidos es legal el poner precio, una cabeza, y que vaya alguien a detenerlo y traerlo. De todas maneras, lo que hay que decir a Venezuela es que se encuentran en el matacucarachas eficaz, que nos pasen la fórmula para aplicar aquí ese matacucarachas eficaz. Y nos pasen en toneladas de él. Bueno, yo, por mi parte, voy a disentir. Yo no estoy totalmente en desacuerdo con el uso de la violencia, además que va a ocurrir lo que ya vaticinaba el propio Maduro, que va a ser un baño de sangre. ¿Pero por qué? Porque hay miles de zulos enterrados con armas por parte de los propios agentes cubanos para, precisamente, intentar defender en caso de que hubiera una intervención armada. Por eso, ni Estados Unidos ni ningún país occidental se ha atrevido a intervenir en Venezuela, como sí ha hecho Estados Unidos con otros países de Centroamérica. No, no interviene en Venezuela porque está China. Exacto. Pero al momento oficial es porque está China. Pero también porque... China es el único país que tenía observadores en las elecciones de venezolanas, el único que tuvo una representación de verdad oficial, mandada por Xi Jinping, y es el primero en que reconoce al dictador en cero coma segundos. Y China está ahí. Estados Unidos no interviene porque, evidentemente, es una zona candente... Y no quiere entrar en conflicto directo. Más razón para desestimar por completo el uso de la fuerza, habiendo esta fuerza. No, pero no. Está Rusia también. El uso de la fuerza es el que está haciendo Maduro. Porque lo que está haciendo es un uso de violencia psicológica, física... Bien, pero del momento en que uno ya coge las armas y se pierde la razón, y además es muy peligroso porque puede pasar cualquier cosa. Esto realmente es muy desaconsejable. Esperemos que el procedimiento sea como en Checoslovaquia, que también Checoslovaquia cuando cayó el muro de Berlín y todo se instauró así el régimen. Y que luego la presión internacional, interna y externa, esperemos que el mundo, González, desde fuera, lidere esa presión externa. Y María Corina Machado, esa presión interna, que se haga realmente un bloqueo real, que no es el que se está ahora mismo, porque Venezuela nunca ha tenido realmente un bloqueo económico. Sigue exportando 3 millones de barriles diarios. No, pero sigo pensando que un buen comando que se lleve por delante de Maduro no es una mala idea. Yo creo que es pésima idea. No, no, es una idea maravillosa. Es decir, y eso no me va a sacar una idea. Va a terminar un baño. Vamos a ver. No, en absoluto. El propio Maduro, vamos a ver. Todo se resume siempre al miedo. Mira, si lo de Ucrania, que ahora mismo se convierte, hay gente que dice, va a ir una gran mundial. Si Ucrania, el día que Rusia invade Ucrania, tenemos las narices, que ya no tenemos desgraciadamente, de haber hecho una expulsión aérea, Ucrania no es invadida de facto por Rusia. Es decir, hay que saber estar en el momento. Lo que no se puede hacer es... Ahí no es ni la democracia, la es otra. No, 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 pero estoy yendo a la raíz. En una sociedad cobarde, cobarde, porque en Europa somos cobardes, lo decía ya Miran Kunder hace unos cuantos años, que la guerra ya no es que sea un imposible, porque no la aceptemos, sino que es una cuestión que es, digamos, antropológicamente incomprensible en Europa ya. Y cuando tú entras ahí y los demás, tus adversarios, los que aspiran a someterte, son todo lo contrario, no tienen miedo a usar la fuerza, a matar, a asesinar, entonces tú eres un cordero. Bueno, aquí vamos a ver. Desde el punto de vista moral, desde luego, no hay discusión ninguna, es claro, se ha admitido en todas las culturas, lo ha admitido... Bueno, es algo práctico. Aquí es un tema de prudencia. Y tampoco podemos confundir un poco, a lo mejor, las cosas con lo que pasó en la caída del Este, porque la caída del Este fue pactada. Este tipo no quiere pacto. Ojalá se pueda pactar. Oye, sales de Venezuela, te buscamos una residencia ahí con Sánchez, que le vamos a hacer una residencia. Ya se lo ofrecido, ya se lo ofrecido. Pero ojalá eso suceda. Pero es que este no quiere pactar. Es que el mundo comunista se dio cuenta que había perdido la batalla y quiso pactar. Entonces, porque hay un pacto. Entiendo yo que es muy diferente porque lejos de cobarde, María Corina Machado ahí sigue en Venezuela plantando cara de hace muchísimos años. No, no, Marina, ella es valiente como poca, como nadie. Cuidado. Por eso hay que todavía conservar esa esperanza. Pues vamos a continuar, amigos. Atención, voy a leerles este tuit en redes sociales que habla de lo siguiente. Dice, exdirector del FBI, dice que el potencial asesino de Trump pudo tener información, a ver si lo ponen en pantalla, pudo tener información privilegiada como sabía que estaba en ese lugar a esa hora. Solo hay tres respuestas. Adivinó y tuvo mucha suerte, vigiló a Trump y lo siguió o tenía información privilegiada de su agenda. Según este director, no lo han querido poner en pantalla los compañeros, a ver si algún día lo quieren poner. Según este director del FBI, está apuntando directamente a Washington. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Mabel, la primera pregunta. ¿Cómo sabía que estaba en ese lugar, ya sea ahora, el potencial asesino de Donald Trump? Y otra pregunta que todo el mundo se hace, vigiló a Trump y lo siguió, tenía información privilegiada de su agenda. Porque seguir a Donald Trump, estar en los albustos tanto tiempo, y a esa hora, es que a alguien le estaba pasando la información, ¿no? Fíjate que está todo muy confuso y bajo investigación, y de hecho el gobernador del estado de la Florida ha dicho que va a haber una investigación en paralelo, porque la persona que está a cargo de la oficina del FBI en el estado de la Florida había publicado, inclusive, información en contra del expresidente en las redes sociales, en particular Facebook. Y hoy en día, no se cree mucho de la información que se está dando, porque pareciera que hay respuestas que son prácticamente imposibles de responder en estos momentos. Se sacó un documento de la empresa T-Mobile, que es una de las líderes de compañía de celular en Estados Unidos, donde dice que el hombre habría estado en zonas cercanas alrededor de 12 horas, es decir, que tuvo 12 horas en las adyacencias de Mar-a-Lago, y no fue arrestado ni supervisado, a pesar de que este hombre tenía una imagen pública que era en contra del expresidente. Se había manifestado en varias oportunidades contra Trump y había señalado en medios oficiales y en medios... Perdóname que te interrumpa, Meibor. Mar-a-Lago, que por cierto es un club privado donde va mi sogra es socia, que lógicamente no entra cualquier persona, que intente cualquier persona a entrar a Mar-a-Lago, que intente cualquier persona a ver lo que le pasa, y además con esas pintas, porque tienes que mantener un protocolo pues muy exquisito, y ese señor estuvo ahí como Pedro por su casa. A parecer, según la información que circula, él estaba detrás de unas cercas que estaban en las yardas, pero llama mucho la atención que estuviera muy cercano y que supiera a la hora en la que se encontraba el expresidente frente al hoyo en el campo de golf que le permitía a él hacer el perimetraje para el disparo. Son muchas cosas raras que pasaron en este evento que por cierto, los medios de carácter liberal están tratando de tapar a toda costa. Hay mucha información que no se está revelando en los Estados Unidos y todo en comparación a lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, si hubiese sido otra persona la que hubiese sido amenazada y prácticamente que se le hiciera un intento de magnicidio por segunda vez. Aquí no se está tomando en cuenta y esto llama la atención porque se está tratando de normalizar los intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Hay muchas personas que ya están levantando la voz, particularmente en la Comisión de Inteligencia del Congreso, que ha dicho que va a abrir una nueva investigación con los actores que están participando, porque entre otras cosas, el mismo jefe de la oficina de Miami, del FBI, había planteado que como el presidente no está en función, es decir, él no es el presidente, sino un expresidente, tiene un reducido número de personas que lo cuidan de parte del servicio secreto y esto había sido cuestionado ya en el primer intento de magnicidio que casi se lleva la vida del actual candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Pues Meibor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguiremos llamando porque estas elecciones norteamericanas parece que más que unas elecciones para ver quién es el presidente de los Estados Unidos, es una selección esa para ver quién mata a Donald Trump. Es muy difícil, estas elecciones son muy complejas, Jesús, y hoy se dio a conocer una información que es bastante escandalosa porque los sindicatos y las unions que se encargan de la distribución del correo en todos los Estados Unidos, que es aproximadamente 300.000 personas, acaban de declarar que apoyan irrestrictamente a Kamala Harris y al gobierno del presidente Joe Biden y esas van a ser las personas encargadas de llevar los votos por correo desde las residencias hasta los centros de conteo. Así que son muchos los problemas que hay y creo que tenemos que darle mucha visibilidad hasta noviembre 5 y después inclusive. Un placer estar con ustedes. Pues ya huele a pucherazo, ya huele a pucherazo, amigos, como pasó en el 2020. Señora, nuestra querida Meibor, un placer tenerte aquí, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Pues, señora Lajo, luego hablamos de los intentos de asesinato a Donald Trump, pero ¿qué opina de esto último que ha dicho Meibor Petit? Bueno, no soy el primero que dice con respecto a la integridad electoral de Estados Unidos. Es uno de los sistemas que más hace agua por todos lados. Ellos siguen con el sistema también de una electrónica. También tienen los mismos problemas casi como de Brasil o más incluso con esa falta de integridad, esa falta de trazabilidad. Autoridades electorales directamente implicadas en el entramado político, por ejemplo, de administración Biden. tienen esas documentaciones confidenciales que nosotros hemos revelado con respecto a las reuniones secretas entre el FBI, CISA y los principales organismos tecnológicos de Estados Unidos, queriendo, en este caso, la máxima responsable del FBI, Rachel Dalmau, que decía que realmente habría que hacer creer, que a forzar a la población a creer que las elecciones son limpias y transparentes y los resultados son creíbles. Esto está textualmente en esas documentaciones que nosotros hemos tenido acceso el año pasado y que lo hemos revelado en muchísimos canales y estaban por allí mis intervenciones revelando esos contenidos. Así que no nos sorprende en absoluto el panorama y realmente muy preocupante todo lo que está ocurriendo con la seguridad de Donald Trump, que por cierto siempre son los candidatos de derecha los que sufren estos atentados. También lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil, ya que hemos enseñado a Brasil y siempre las víctimas son de un solo lado. Bueno, a Kennedy lo mataron. Es decir, pero es verdad que esto es así. Lo que quiero decir es que hablando de Conina Machado, yo que la sigo y que me sigue en las redes sociales, es una persona ultra valiente. Eso me importa. Pero no volvamos a... Sí, pero me importa mucho porque no es el sentido de lo que estaba diciendo. Pero lo que sí es verdad es que Estados Unidos es una bomba a punto de estallar. Es una situación de un peligro enorme la división que existe en ese país y en un contexto geopolítico general en el que estamos rodeados de potencias que ya han perdido el respeto a Occidente de forma clara, pues lo que pueda ocurrir allí puede tener una trascendencia enorme. Yo echo mucho de menos a Ronald Reagan. ¿Por qué? No solo por su gracia y por su don de gente y el carisma que pudiera tener, sino por una cuestión que se echa mucho de menos en Estados Unidos. Fue un presidente que ganó unas elecciones para unir a un país y lo unió. Ganó en 49 de 50 estados. Eso es lo que yo voy a echar mucho de menos en Estados Unidos. Es que aquí con este segundo intento de magnifidio en efecto, vamos a pasar el primero. Pero es que no se han fortalecido las medidas de seguridad. Usted es abogado, o sea, Mara Lago tiene una medida de seguridad bastante grande, ahí no entra cualquiera, este señor tenía la agenda del presidente, alguien se la ha tenido que dar, del expresidente, además ha permanecido ahí horas, 12 horas estamos hablando de que todo apunta al mismo lugar. Porque es que están hablando abiertamente en todos los discursos la prensa y muchos políticos de matar a Donald Trump. Y es que eso es evidente, ya hay que hablar, claro. Y después de un previo intento de asesinato que supuestamente se tendría que haber fortalecido la medida de seguridad. Es decir, si esto que sucedió en el primero y en el segundo es escandaloso, es que hay que añadir en el segundo el escándalo de que pasó el primero. O sea, evidentemente, además, aquí es porque hay muchos temores, muchísimos temores, porque nos van vendiendo las encuestas, las estadísticas, que si Kamala va por delante, esto no pasaría si no está tan claro qué va a ocurrir ahí. Porque en unas elecciones donde el efecto de la transparencia de las elecciones norteamericanas es bastante deficiente, habrá que pedir luego a las autoridades y gana Kamala Harris que enseñe las actas, como a que se pongan cola con los de Venezuela. Que no voten los muertos ni los de otro estado de otro estado. Pero claro, se puede forzar, se puede forzar eso hasta donde se puede forzar. Cuando se puede forzar unas diferencias de voto, pero cuando hay diferencias abismales es más complicado. Entonces, yo entiendo que ahí puede haber nuevamente una reacción del pueblo norteamericano de votar a Trump de tal manera que ni siquiera las trampas que puedan haber pergeniado los Kamala Harris y compañía puedan ser efectivas. Hay una cosa que me gustaría también poner el foco y es en la persona este, en Ruth, este señor Ruth, que fue el que ha querido atentar contra Trump. Bueno, para variar siempre salen informaciones falsas, dice que salió en un comercial de BlackRock, esto es falso, es un vídeo realmente de exaltación del batallón de Azov de Ucrania, de que hablamos de Ucrania, tiene mucho que ver este personaje con ese aliento a Ucrania y sobre todo el batallón de Azov que sabemos que es un grupo neonazi dentro de Ucrania. Así que... No, eso no es cierto. Sí, es cierto. No, no es cierto. Era, originalmente, es un cuerpo perfectamente arreglado y normalizado ahora mismo. Sí, sí, sí. Y de hecho, los que eran nazis del batallón de Azov se pasaron la política, constituyeron un partido político y para que veas tú lo nazi que es Ucrania, cuando fueron las elecciones, ¿cuántos votos obtuvieron? El 0,5%. Bueno, pero... Es decir, Azov no es un batallón nazi en el momento. Es decir, es como si hablamos, vamos a repasar la historia de muchos cuerpos que existen en los ejércitos, no nazis, sino de otras tendencias históricas que hoy en día no tienen nada que ver. No obstante, pero... Las fotos que salían salían con la bandera nazi en el terreno. Y su líder y su padre espiritual era un nazi reconocido. Sí, sí, pero es que ahora mismo es como si tú me dices cualquier cuerpo del ejército español que podía tener el origen de no sé qué. en el terreno hay pruebas y hay vídeos que realmente... Que ahora mismo hace mucho tiempo que Azov no es un batallón nazi, hombre, es que no podemos decir que no respetan lo que es evidente. No obstante, no me quería referir a eso, sino realmente... La personalidad de él. Me quería referir a esta persona que forma parte de ese círculo y que esté apoyando al Partido Demócrata de Estados Unidos atentando contra Trump, podemos realmente colegir el nivel de la gente que está apoyando estas ideologías, ¿no? O sea, realmente como la izquierda a nivel mundial va como pollo sin cabeza, realmente va, se echa mano de cualquier elemento que aparezca por ahí, cualquiera se deja por esos cantos de incineras, se deja convencer, sobre todo por el discurso incendiario de Kamala Harris y sobre todo también de la administración Biden, que han sido, han puesto una diana en la espalda claramente de Donald Trump, ¿no? Entonces, quiero decir que este nivel de polarización tan grave que está sufriendo Estados Unidos es realmente muy grave, estamos en un escenario realmente grave y sobre todo estos elementos que andan pululando por estas ideologías que realmente lleguen, tengan esa capacidad de atentar contra auténticos representantes políticos que realmente, extremadamente... Una reflexión muy breve y que creo que es necesaria. Estados Unidos suele ir con anticipo a lo que luego pasa en Europa. Si se da esta polarización en Estados Unidos, ¿qué no pasará en España, en Europa, en general, dentro de 15 años? Porque todos los fenómenos norteamericanos acaban llegando aquí con una década de... El problema es la situación en la que estamos y es muy importante a mí, por ejemplo, que este señor sea un fanático de Ucrania, pues la verdad, creo que hay una intencionalidad bastante extraña en darle tanta importancia a eso. Es decir, a mí me resulta sospechoso. El importante es el atentado. Exacto. El hecho de decir que pasa que los que están a favor de defender Ucrania son todos que quieren ir contra Trump o quieren matar o son izquierdistas. Eso no encaja en la ría. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. ¿Quieren ustedes adelgazar dos kilos en 48 horas? Sí, sí, sí. ¿Adegazar dos kilos en 48 horas? Pues tenemos la solución. El PAC Express ¿El PAC Express? Ahí lo tenemos. ¿Te gustaría perder esos dos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al PAC Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El PAC Express se adapta a ti. Además, por la compra de un PAC Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, amigos. Señor Pérez, un placer. Un placer, un agradecimiento que me invitéis muchas gracias a vosotros. Y nada, ya no sé si lo estoy contando, el caso Koldo, hasta donde pueda. El famoso pendrive y también el caso Begoña Gómez. Lo que pasa, me parece que es el día 30, ¿no? Exacto, al final de este mes ahí estará la clave. A ver, amigos, si tenemos en la audiencia provincial gente normal o tenemos cipayos al servicio del mal. Esa es la pregunta. Señor, señor, solo nos faltaba. Veneras, un placer. Igualmente, esperemos que no haya muchos cipayos, ya que estamos cumpliditos. Estamos llenos, estamos llenos. Y señor Araujo, un placer. Un placer, igualmente. Buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, como siempre, decirles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden, recuerden que estamos viviendo, estamos, yo creo, en el momento clave de la batalla contra el mal en España. Es cierto, es cierto que Sánchez tiene mucho poder, que es muy malo y que va a hacer todo lo posible para callar la libertad, pero ya les digo a todos ustedes que cuando verdaderamente hay gente valiente como hubo el 2 de mayo, vencemos hasta al imperio más poderoso del mundo y a este paparatas le vamos a vencer igual. hasta mañana, hasta mañana, amigos.